Contar con socorristas que estén las 24 horas del día dando atención a la población es el sueño, que se tiene en la Cruz Roja para la zona sur, así lo indicó Rommel Castillo, coordinador regional de la benemérita institución, por lo que uno de los proyectos es reforzar con más personal la región y esperan poco a poco que se vaya concretando. Saben que el tema económico es fundamental y esperan con la nueva ley que se pueda contratar más personal. Proyectos hay muchos, lamentablemente las condiciones económicas a veces no nos ayudan, pero siempre vamos en pro de lograr tener mejores condiciones, mayor cantidad de personal. Estamos reforzando por medio de la ley que se está generando ingresos para lo que es la contratación de algunos socorristas, entonces se está tratando de reforzar la zona con más socorristas ya de índole remunerado, esto para poder mantener ese servicio 24 horas y tener una mejor atención para el personal y para las personas que utilizan el servicio nuestro. Asimismo indicó que en este momento en muchas sedes no cuentan con todo el personal que se requiere. Se llegará el momento, la idea de poder tener una cantidad de que por lo menos haya un socorrista por turno las 24 horas. Enhorita hay algunos comités que solamente tienen o están manteniendo por periodos cortos de 8 horas a 16 horas, pero lamentablemente ahorita no hay posibilidades económicas de poder seguir con ese proyecto todavía y eso va a ir conforme la ley nos vaya generando los ingresos. ¿Cuántos comités son en total? En la región tenemos 10 comités, desde Pérez de Ledón hasta la frontera con Panamá y que están siempre trabajando 24 horas dando ese servicio humanitario nuestro. En la zona sur hay 10 comités de los cuales solo 7 trabajan las 24 horas del día. Se estaría ocupando mucho más, esto para poder tener un servicio, como digo, 24 horas. Estamos haciendo los esfuerzos y todo lo que es la parte de gestión de la parte de gobierno nuestra está haciendo las negociaciones con la Asamblea Legislativa y con otros suministros de gobierno para tratar de que la Cruz Roja, que no es un organismo estatal, pueda recibir algunas cantidades adicionales de fondos para poder solventar todo ese tipo de proyectos que vienen en beneficio de la población costarricense. Todo eso exactamente, porque todo eso sale por medio de fondos de la Cruz Roja con la venta de servicios a la caja, que principalmente, que es lo que se hace para poder tener esa recaptación de fondos. Por lo que el contar con más profesionales es uno de los proyectos que tienen en la institución.